Y la Fundación Plan entrega ayuda humanitaria en Nepal a los damnificados por el terremoto. Los colombianos también pueden ayudarlos. La prioridad de la Fundación Plan es atender a los dos millones de niños afectados por el terremoto en Nepal. Estamos presentes en Nepal desde el 1978 con programas en el campo directamente en la zona afectada por el terremoto y estamos desde el primer día respondiendo. El organismo ha entregado ayuda humanitaria a casi 2.000 personas entre kits para refugio y también kits de aseo, alimentación y medicamentos. Nosotros estamos verificados por Pricewaterhouse, por una cantidad de auditorías y por nuestro propio sistema de calidad y podemos asegurar que lo que las personas donen aquí en Colombia va a llegar directamente a Nepal para ayudar en los esfuerzos de ayuda a los niños y las niñas más afectados. Los colombianos pueden unirse a esta causa haciendo donaciones a través de la línea gratuita nacional 018117526 o en la página web www.plan.org.co